El Asilo San Antonio recibió con mucha alegría una donación de alimentos realizada por el Club de Leones de Cano San Miguel, una iniciativa que buscaba aportar a la gran labor de altruismo desarrollada en favor del adulto mayor. Miembros del Club de Leones, muy contentos por aportar un poco al Asilo San Antonio, que así nos sentimos como un compromiso como Club de Leones en apoyar constantemente en todas las necesidades de la población migueleña y de todos los aportes que como Club de Leones de San Miguel hacemos, hoy estamos dando un poco a las personas que más lo necesitan. Hoy sentimos la necesidad de hacer este aporte de alimentos, que son canastas con alimentación básica, huevos, pollos, arroz, frijoles, que sabemos que va a ser de mucha ayuda para aquí, para los ancianitos que lo necesitan. Destacan que mes a mes se está gestionando diferentes aportes a la sociedad y en esta ocasión se ha priorizado la alimentación de sectores vulnerables. Como Club de Leones aportamos durante todo el año en distintas fines. En este mes nosotros estamos organizados para poder ayudar a la mitigación del hambre, todo lo que tenga que ver con ayuda alimenticia para los sectores más vulnerables y hoy puntualmente lo que hicimos hacer al Asilo San Antonio. Además se invitaron a la población migueleña a sumarse y contribuir en causas como esta, que son de gran valor, en especial en estos tiempos difíciles. Como Club de Leones tenemos distintos servicios y en todos los servicios que damos, como el parque infantil, que es un ingreso simbólico, la clínica oftalmológica y odontológica, que también se da un aporte económico a las personas que nos visitan. Todos esos aportes que la población da, los que nos visitan, se ven reflejados con estas obras. Entonces al ustedes asistir al parque infantil, a realizar sus consultas en la clínica oftalmológica y odontológica del Club de Leones, pues apoyan todas estas causas. Y todo el dinero que se recoge se ve reflejado en las obras que hacemos. Durante el año 2020 el Club de Leones de Cano San Miguel contribuyó con diferentes sectores que se vieron afectados por la pandemia de COVID-19 y esperan este año, junto a la población migueleña, continuar apoyando las causas sociales. Me siento contento, me siento feliz de saber que vamos a trabajar nuevamente con ustedes. Ante el inicio del año lectivo 2021 de una manera virtual, acudimos hasta el interior del hogar del maestro Israel Torres, docente del complejo educativo Gregorio Álvarez Núñez de El Cantón Amapalita, del municipio de La Unión, quien nos compartió su experiencia. Iniciamos con este año lectivo de manera virtual, utilizando las diferentes plataformas del Ministerio de Educación. En ESMATE se ha creado una plataforma llamada Recursos ESMATE 2021, la cual está totalmente completa. completa en el sentido de que se encuentran toditos los grados, están los videos correspondientes a cada día lectivo, y pues se encuentran toditas las asignaturas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, y todos los niveles educativos. Para los alumnos que cuenten con dificultades para recibir sus clases, se tomarán distintas medidas. Las diferentes aplicaciones, el WhatsApp, Meet, Google Classroom, Facebook, todas las aplicaciones necesarias que podamos implementar, y con aquellos niños que no disponen de recursos tecnológicos, o no poseen internet en sus hogares, pues debemos de llevarles material impreso hasta su vivienda. Y si de esta manera no podemos llegar, pues tenemos que ver de qué manera pueden ser atendidos, y hacerlo de manera presencial, o sea, aunque sea de manera individual, con ese niño que tenga esa dificultad, a fin de que no suframos deserción o abandono de la continuidad educativa. En otro punto, el hecho de que el Ministerio de Educación otorgue una computadora para cada uno de los educandos unionenses, es algo que favorecerá este proceso. El Ministerio de Educación nos ha pedido los datos de matrícula, los cuales se encuentran ya dentro del sistema CIGET, y pues es una de las iniciativas muy grandes que tiene el Ministerio de Educación, brindarle una computadora a los niños, para que puedan contar con recursos electrónicos. Y en este caso, pues ahorita considero que se va a comenzar con bachillerato. Según el docente Torres, el plan de trabajo que desarrollará el MINET durante el presente año, permitirá una formación más completa, las cuales se impartirán a través de plataformas virtuales, programas educativos en radio y televisión, entre otros. En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo, somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años, protegiendo tu vida, esa es tu mejor garantía. Esa es tu mejor opción. En todo momento, estaremos contigo. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial.